Tu quieres bailar, quieres sudar, quieres pelear y porque yo te digo que Olé, 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 en la disco te envuelve Olé, 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 olá, vámonos a pelear Olé, 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 en la disco te envuelve Olé, 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 olá, vámonos a pelear Dale mami que yo sé como los dos bailamos dentro Adiós Ay, que si te pillo es lote, dame, venga, te guíe y te pote. Toma el fronte, nena que loca y escandela, te quiero pa' mí controlarte. Te da pa' y no seas, sin miedo que dueas, dale, que no quiero dueas. Te enseñamos en la pala, corta como te quedas, mi gata favorita es la discoteca. Olé, 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 el adicto te envuelve, olé, 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 olá, vámonos a verla. Rompela, que está de moda, mami, rompela, 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 que está de moda, mami, rompela, rompela. Sé que te queda corta, eso no importa, dale, rompela, rompela, déjame a mí, que si es por mí, ya tú sabes, rompela, rompela. La hora es la rico, todo el mundo en la activa era, leo, 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 sigo bailando, cantando, muere esta revolta. Leo, 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 esto es claro, que ya es mi, ya va sonando, leo, 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 vamos al palo y todo el mundo cantando. Ole, 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 hola, quieres bailar, quieres sudar, quieres pelear y porque yo te digo que... Ole, 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 en la disco te envolveré. Ole, 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 hola, vámonos a verla. Ole, 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 en la disco te envolveré. Ole, 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 hola, vámonos a verla. Digo, dale, dale. Ole, 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 ole. Digo, dale, ya voy, ole, 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 hola. Tumpa el suelo que de aquí te veo. Ole, 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 ole. Tumpa el suelo que de aquí te veo. Ole, 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 hola. Ya tu sabes, Ole, 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 bordesi. P&D. E左右 te veo. Lo Empty' clients. Ole, 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 oh, v spoon en sports. Ole, 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 homo.